La Cátedra Enrutados con la Movilidad Segura es una iniciativa de responsabilidad social desarrollada por la concesionaria Ruta del Sol con el fin de educar a las futuras generaciones en el uso adecuado del corredor vial. Durante el año 2015 se avanzó de forma positiva. El año pasado se hizo una acusación de datos de los niños por grado de cada una de las sedes educativas de cuántas niñas y cuántos niños sabían para poder realizar como tal la impresión de las cartillas. Luego se hizo una evaluación diagnóstica donde pudimos observar qué tanto los niños sabían y qué tanto pueden aprender durante el año con las cartillas. Estudiantes, docentes y padres de familia fueron capacitados en temas de seguridad vial. Con ese elemento didáctico buscamos que los profesores integren el proceso a las áreas, a los diferentes temas que ellos mismos desarrollan. Como esta cátedra se ha llevado durante varios años, eso permite que cada año se incremente la dificultad en los temas que se están trabajando, entonces ellos van incrementando su conocimiento. Yo aprendo de la seguridad vial, de cómo cuidarnos, de no cuando vamos en una moto ponernos el chaleco, el casco. Durante este año se continuará trabajando de la mano con las instituciones educativas ubicadas a lo largo de la ruta del Sol Sector 2. En este año estamos continuando con el año pasado que fue pues como la actualización de datos de los niños y de las niñas que hay en las sedes educativas de todo el tramo. Se va a trabajar por tramo, tramo norte, tramo sur y transversal. En ello también se hará más adelante la planeación como tal para poder desarrollar las actividades didácticas y el acompañamiento docente que se realiza. A través de la cátedra, la concesionaria Ruta del Sol ratifica su compromiso de aportar a la seguridad vial del país y dejar un legado a las futuras generaciones de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamar.